Ritmo de Cuac Cuac Hola soy tu amigo el Patito Juan Ritmo, alegría yo vengo a cantar Anímate, brinca, sigue el compás Hora de moverte, divertirás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito a la izquierda, la derecha al final Cuac, cuac, cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Yo canto los coros en la iglesia y lo hago con flow Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús conmigo Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños alaban a Cristo, así Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Los patitos hacen cuac, los patitos hacen cuac Con las palmas arriba, todos saltando Palmas arriba, todos saltando Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Yo quiero seguir, este ritmo no para Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo, todos me dicen que no puedo cantar Porque soy desafinado Pero yo voy a cantarles igual Quack, 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 quack